Bueno, muy bien compañeros y compañeras. Nuestro objetivo para formar estos grupos o fundaciones, asociaciones, es para demostrar que hay jóvenes que podemos aportar a nuestra comunidad, tanto en parroquias como cantones. Quizás no tenemos el espacio necesario por autoridades para coger y hacer mayores logros, o hacer ayudas sociales, pero tratamos mediante autogestiones, ayuda de los compañeros de cada grupo y unificar fuerzas. Para trabajar por el bien de la comunidad. Tanta injusticia que hay compañeros en las comunidades que están muy votados. Por ejemplo, tenemos lo que es la parroquia Salón en sus comunidades. Mucha ayuda nos llega a lo que es el sector de Ayampe, las cabañas, las tunas, Puerto Rico. Entonces, nosotros como grupo, en este caso como fundación, estamos tratando de ayudar en lo que más podamos. Nosotros lo principal que hacemos es actividades para generar ingresos, porque no tenemos una empresa o alguien que nos dé dinero o algún tipo de material. Entonces, hacemos autogestiones con el apoyo de la ciudadanía. Ya tenemos un año haciendo este tipo de labores y cada vez queremos ampliarnos más, en lo que es la ayuda, tratar de llegar a todos los sectores, que son social, desarrollo y un sinnúmero más de ayudas. Si más compañeros, más jóvenes, tomamos iniciativas para ayudar a la comunidad que muchas veces le faltan muchas cosas. Entonces, podemos aportar un sinnúmero de cosas en lo que es ayuda social, desarrollo y progreso. Muchas de las juventudes, lastimosamente, se están yendo por caminos malos, lo que son las drogas, los vicios, el alcohol. Entonces, como grupo de jóvenes, estamos tratando de incentivar a todos los jóvenes que hay aquí en la comunidad para que se unan a grupos y ayudar, que es lo principal en lo que es deporte, danzas, parte cultural, parte desarrollo y parte de ayuda social. Nosotros tenemos pensado, a futuro, concientizar más que todo a los jóvenes de ahora. ¿Por qué? Porque, como lo dijo mi compañero, estamos en un tiempo ahora donde la juventud se está desviando por caminos que no debe. En el grupo en el que nosotros creamos, con la idea del compañero John, hemos recabado, en el caso de la mujer, en la mujer adolescente, lo que se está llevando a cabo son los embarazos precoces, los embarazos en adolescencia a una temprana edad. Entonces, yo incentivé a unas compañeras para que se vaya haciendo una cadena y se vaya haciendo un laxo, para que ya no exista más este problema. En esta asociación, nosotros, como mujeres, mantenemos ocupada nuestra mente, nos recreamos y tomamos conciencia de que tal vez no está mal tener un hijo, pero quizás a la edad que nosotros tenemos no es la adecuada para accionar a eso. Por eso ahora nosotros, en la asociación, la estamos fortaleciendo más para incluir más jóvenes del cantón, de las parroquias y recintos, para que no haya más este problema. Bueno, buenos días con todos. He tomado la iniciativa, junto con mis compañeros de grupo, a hacer la cordial invitación a todos los jóvenes que se unan a hacer campañas positivas. La primera motivación que me llevó a llevar a este grupo ha sido con el objetivo de dar un mensaje y transmitir ese positivismo a la juventud, que no se dediquen a malas cosas, a vicios, alcoholismo, drogadicción. Es más bien que se motiven a realizar cosas buenas, proyectos, emprendimientos, actividades sociales, que es lo que necesita nuestro pueblo, la ciudadanía. Nuestra mayor fortaleza va a ser la unión, la unificación, la motivación de llevar a todos esos jóvenes, a toda esa ciudadanía, a llevar a que se den un mensaje positivo, un mensaje que se transmita día a día de llevar cosas buenas, a cumplir nuevas metas, porque todo en esta vida se puede. Compañeros, la decisión está en todos nosotros. Como jóvenes que somos, aportar a la comunidad, aportar al cantón o a la parroquia. Invito a todos los jóvenes a formar parte de grupos, estamos como fundación, están también los movimientos aquí a Puerto López, a que salgan del Cascarón y den ese paso firme para apoyar a toda la comunidad. Y están invitados todos al desfile del sábado 25, que empezará a las 10 de la mañana, y a la sesión solemne, que será en la tarde a las 3. va a haber comparsas, se va a tratar de hacer un día bien bonito para jóvenes, ¿no? se los invita a todos, compañeros. Bueno, mi mensaje sería fortalecernos, que nos unamos como jóvenes que somos, como lo dijo mi compañero para salir del Cascarón. No tengamos miedo a, en muchos casos nos dimos, no, esto está, que eso no nos va a llevar a algo bueno, que esto no, que esto no. Pero es bueno, es bueno probar cosas nuevas, es bueno hacer la unión. Dicen que la unión hace la fuerza y tenemos que hacer fuertes para que nuestro cantón salga adelante. Yo invito a todos los jóvenes a formar parte de una nueva cultura juvenil dedicada, direccionada hacia el camino del bien. a unirse a grupos sociales, a realizar cosas buenas por la comunidad. A la vez, invito también, como lo han dicho mis compañeros, el día sábado al desfile de la juventud. Que se deseen participar, que se acerquen, va a ser un día maravilloso. El desfile empieza a 10 de la mañana por las calles del Cantón, iniciando desde el sindicato de choferes, continuando por la vía principal, el malecón, y terminando al frente de las instalaciones del Parque Nacional Machalilla. A la vez, también se realiza la cordial invitación a las dos y media de la tarde a la sesión solemne que será realizada en las instalaciones del sindicato de choferes. Gracias.